¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulito de Rising of the Evil No me puedo creer que esté haciendo esta intro, tío He regresado al Resident Evil 4 original O sea, después de haber invertido como 20 horas en la demo de Resident Evil 4 Remake Estamos aquí, ¿vale? Jugando el mod de Rising of Evil Para aquellos que no sepan, ¿vale? Esto es un mod de Resident Evil 4 porque hay mucha gente nueva en el canal Y pues eso, pues que me dedico a subir Resident Evil 4, mods, Harry Potter y bicicletas en vinagradas Agradecería a todos que dejéis un petardazo de like, ¿vale? Y que os suscribáis al canal para no perderos nada ¡Anda, güey! Pero si tenemos a un tito mega... ¡Uy, espale, güey! ¡Uy, espale, güey! Que la vamos a tener que meter ya ¡Uy, qué raro se me hace jugar así, tú! ¡Madre! ¡Chavales! Se me hace rarísimo jugar a Resident Evil 4 original y no va en coña, ¿eh? ¿Cómo? Os juro que me ha pasado factura, tío, el haber jugado tanto remake, ¿eh? Os lo prometo que no lo estoy diciendo para exagerar Se me está haciendo rarísimo, tío Jugar al Resident Evil 4 original, en fin ¡Qué, chiquititos! Espero que estéis súper bien, ¿vale? Os recuerdo que tengo un sorteo activo todavía Que... Esperate un momento, gracias Agradecería a todos de que dejéis un like ardo supremo Y podéis participar todos Bueno, pues me la va a meter, me la va a meter, bro Me la va a meter, me la quiere meter por todos lados El pedazo de crack, me la quiere meter por todos lados Y no se lo voy a permitir No se lo voy a permitir Échate para atrás, anda Oye, tú, este hombre cuánta vida tiene No tendrá vida infinita, ¿no? Bro, ya, ¿no? Bro, ya, ¿no? Hostia, cuánta bala, bro, que nos hemos fundido aquí, ¿eh? De hecho, mirad que de Brocken tenemos doscientos y pico balas Bueno, es que se me ha olvidado todo Se me ha olvidado las armas que tenía Se me ha olvidado el... Es que he visto algo... ¿Cómo? Me puedo meter dentro de la piedra, pero no más para allá Qué cosa más random, mirad La increíble... No tengo el hack activado, ¿eh? ¿Veis? No lo tengo activado No sé por qué aquí sí que me deja atravesar, pero bueno Chavalitos Sorteo activo, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla Dos requisitos obligatorios Y el otro es para tener doble de probabilidad Para ver el vídeo, para ver todo Mi server de discos lo tenéis en la descripción de este vídeo Y en el de todos los vídeos Así que disfrútenlo con un cacahuete alimenticio Porque hoy estamos a tope, ¿eh? Bueno Que, chicos, quiero ver este vídeo, por supuesto Petado de comentarios, ¿vale? Para saber que habéis Experimentado jugando la demo de Resident Evil 4 Remake Y que me lo he pasado muy bien, tío Fuera de coña Me lo he pasado muy, pero que muy bien Jugando la demo, tío De hecho, la he repetido como 75 veces Se me ha olvidado hacer cosas ya aquí, ¿eh? Odio que viene Que viene el panacota Que viene el panacota supremo Sí, sí, sí El forastero, ya lo sé Es casco de hierro, ¿no? Sí, sí que es casco de hierro, tío Es que no me gustaría tener que... Tenemos muchos sniper, ¿no? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me la voy a jugar, venga, va Eh, chavalitos Vamos a volver con Rising Estoy viendo brillar algo ahí, ¿no? Sí, efectivamente Me había olvidado esto, tío Vamos a volver con Rising o Heavol Epa Uh, Broken encima Que ya sabéis de que es una serie que... Va a poner el capítulo 40 y pico Si no me equivoco, ¿eh? No sé ya exactamente qué capítulo vamos Pero sé que son bastantes capítulos, tío Así que, bueno Pues a meterle full de power y canelita rama suprema Espera, si le meto con la TMP que tiene Uno con dos de daño Venga, va Venga, va Venga, sufre Sufre, crack Al final que va a sufrir, bien sé yo Si me corta el chotón Chungo, ¿eh? La verdad es que si la condición extrema me corta el chotón Vamos mal, ¿eh? Vamos a intentar que no Vamos a intentar que eso no ocurra ¿Vale? El pobre también El pobre emprego también Ya se está poniendo hasta nervioso El único problema es que tengo a la otra Que me viene Que me viene también Uh, cuidado, ¿eh? Ah, que no me dejaba subir aquí ahora, ¿eh? Vale Me la estoy jugando, ¿eh? Me la estoy jugando bastante, ¿eh? Me la estoy jugando bastante caneloides supremos Por favor ¿Vale? Ay, Dios mío Estoy asustado, ¿eh? Por momentos me ha asustado muchísimo, chavales Podríamos haber muerto De hecho, todavía podemos volver No sé si puedo subir para atrás, ¿eh? Vamos a intentarlo, por favor Por eso es un dato para mí bastante importante Una granada No puede ser No me deja volver, tío No podemos hacer checkpoint Eso es un tema un tanto peligroso Para mi salud humana, ¿eh? Es un tema... Oye, hoy no llevo gorra Se me ha olvidado la gorra, primo Bueno, ¿qué se lo va a hacer? El pobre también El chiquitito también Me lo contó el rotito aquí también El pobre Pues nada, chavales Me ha aparecido bien a alguien ahí Os lo juro El pobre chiquitito también Tenía cosas que contaros Pero es que hacía tanto tiempo Que no grababa Resident Evil 4 original Que me siento raro, tío Me siento muy extraño En fin Que se han filtrado muchas cosas Sobre Resident Evil 4 Remake, señores No sé por qué pasillo será Vamos... Vale, esto no me deja Se han filtrado... Bueno, al parecer hay personas Que ya tienen el juego completo Y lo están subiendo a TikTok A YouTube, etcétera, etcétera Mi opinión Es una salvajada Lo que está ocurriendo con ese tema La verdad es que no lo veo nada bien Porque hay peña que está esperando, tío Que ha pagado el dinero Y que no tiene el juego a día de hoy Y que, bueno, se está spoileando todo Hay peña que se lo está viendo Hay otro... Otra vez, tío Otro más, por favor Este no será casco de hierro No me jodas, tío No me jodas, bro Es que ya se están cebando, eh Esto ya es una cebada abismal Pero camaleónica Los camaleones son menos abismal que este tío De verdad, eh Y encima este no se aturde, ¿no? No, este es de los que no se aturde Qué pena, tío De verdad, eh Otra vez a gastar bro Es que voy a quedarme sin bro Bueno, en este caso killer Pero bueno, qué se lo hace Venga, tira Tira Tírale, anda Tira Sí, sí Tírate al suelo Que te pica el culito Que te pica el ano por las noches Me come ¿Qué, qué? ¿Qué me está comunicando? Que el ano le pica por las noches Me dice Pero... Qué cosa más rara, ¿no? Un poco raro por ahí Apunya, papunya Vale, chicos Una cosa Un dato importante, ¿vale? Que os quería decir Pues lo digo aquí en este vídeo Y es que el resultado del sorteo Que estoy haciendo, ¿vale? Lo daré en un gameplay No voy a crear un vídeo específico Para ello Porque no me sentiría cómodo Por eso estaros muy atentos A los vídeos, ¿vale? Que voy a hacer un vídeo Literalmente sin corte ninguno Mostrando los ganadores Y todo Porque no voy a hacer trampas Ni nada Y quiero hacerlo lo más Legi posible Para que lo veáis Así que... Chavalitos Os he engañado todo El sorteo es mentira Me voy a quedar yo con el dinero Con los tres remakes Y con todo Ja, ja, ja XD Buenas noches, ¿te imaginas? Nada, me he engañado en serio, chavales Que demostraré todo, ¿vale? Demostraré todo Incluso Después de subir el vídeo del sorteo Adjuntaré una captura O un trozo de vídeo Donde se me vea pagar A los ganadores Porque ya sabéis De que voy a Voy a dar el dinero, ¿vale? De... Del remake Mira, este sí que tiene Este sí que tiene casquitos Este sí que no tiene casquitos, ¿eh? Este no sabe ni lo que tiene el crack ¡Eco, corre! Bueno como venía, ¿eh? Bueno como venía El mastodontal supremo, chavalín Venía el pobre Un poco cargado, ¿eh? De energía Se murió Se murió Muño pa' puño Solo pido, por favor Que esto se Se tranquilice un poco, ¿no? Está un poco nervioso todo, tío El único problema El único problema serio, ¿vale? Es de que se me ha olvidado Casi, casi Que cómo jugar aquí, tío Se me ha olvidado Casi, casi Que cómo jugar De tanto jugar al remake Madre mía, tío ¿Qué ganas tengo, chavales? Fuera de coña De que salga ya, ¿eh? O sea No sé si vosotros Estáis igual que yo A nivel tan enfermo Pero joder En serio Tú, qué barbaridad Tened en cuenta Que para mí Este juego es Number one Chum 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 Ah, ah, ah Guardar Clam, clam, clam Venga, sí Para guardar un número 20 O 110 guardado, chaval 23 horas Llevamos de mod, ¿eh? Y todavía queda, ¿eh? Chicos Que todavía falta, tío Si dijese que estamos cerca Pero no Es que todavía queda Y ahora Si no me equivoco ¿Vale? Eh, no me hagáis mucho caso Porque no me acuerdo mucho de esto Creo que tengo que llamar A la A la vagoneta ¿Vale? Voy a probar ahora Creo que ahí Me tengo que subir Y llamar a la vagoneta Y la vagoneta me subo encima Pues justo cuando pase Porque si no ahí me quedo Bro Bro Uy, que me Ha sido cabezón Pero yo siento mi cabezón, ¿eh? Soy muy cabezón, crack Que, chavalitos Os iba a decir algo importante, tío Y se me ha pirado la cabeza otra vez, tío De verdad Tengo cosas que comunicaros Y aquí el tito game Está como un poco Eh, apargalado en el día de hoy No sé por qué Tío Veo esta calidad Y de verdad No está mal ¿Vale? Porque este juego ha envejecido muy bien Y aparte que está la versión de Steam Que se ve bastante mejor Que la de Play 2 y Gamecube Pero, tío Eh, de verdad Estoy Bugeado ahora mismo con este vídeo, tío La vuelta ha sido difícil, ¿eh? Ya sabéis Muchos Espero que lo sepáis De que ¿Esto qué es? ¿Por qué hay eso? No entiendo nada Muchos ya sabéis De que Por supuesto Eh Harry Potter Es Harry Potter No, ya en serio Que muchos sabéis De que Me pica la mano por las noches, tío Ya en serio No sé que me estoy bugeando aquí Eh ¿Tenía que disparar? ¿Puede ser aquí? Bien, ¿eh? Bien, chavales Y ahora creo que tenía que bajar En cuanto estuviese aquí, ¿eh? No me hagáis mucho caso Porque yo creo que era algo así, ¿eh? ¿Puede ser? Vamos a probar De todas formas No creo que tarde mucho en llegar Y bueno Pues mientras llega Pues me presento Me llamo Tito Games Y estamos aquí En un vídeo más Eh De puta gracia Perdón Ah Una cosa importante Que iba a comunicar El canal de comida Puede ser que próximamente No sea el canal de comida De hecho es más Os invito A que os desuscribáis Del canal de comida, ¿vale? O sea, el canal Chico Gamer Que tiene casi un millón de seguidores Que es un canal de comida Os invito a que os quitéis Porque Es muy probable Oh Tiene que venir justo ahora, tío Tiene que venir justo ahora El pedazo de esos cerdos, brother Es muy probable De que el canal Me va a matar Es muy probable De que el canal Deje de ser de comida, tío Oye Eh Bro Pero que cerdo, tío Que cerdo esto, ¿no? O sea, yo me he quedado esperando Como un buen americano Ahí tomando sol en la playa Y de repente Me viene el pedazo de esos cerdos Me mata Pero Pero de que plan va De que plan va Porque es que vamos Porque no estaba Porque no estaba yo En serio Si no le torteo la cara rápido, eh No tiene sentido eso, ¿no? De golpe y por raza Parece un verduguito Como el que no quiere la cosa Como en plan Venga, vamos Vamos a aparecer por aquí Porque parece gracioso Lo malo de este mod ¿Vale? Bueno, lo malo Entre comillas lo malo Porque en realidad No tiene nada ultra malo Me corta Me corta Me corta Si es que, tío Es que ese es un normal, tío Que cabezón de mierda Y yo también, eh De verdad Es la lucha de cabezones Le llamo yo Esto es la lucha De los putos cabezones extremos Eh Pedazo de crack Ahora desde aquí te voy a dar De la pela Desde aquí mismo Sí, sí, sí Hostia, pues tengo buen aim, eh El Resident Evil 4 Remake Me está dando buen aim, chavalín Venga, que no va a arrancar Uy, por la cara Ha venido con la motosierra Para matarme Y ahora La he intentado arrancar Por la cara O sea Bueno El pobre también Sí, mojado el emprego Ya, ya lo he pillado Me encanta que se pega, tío Que cague diarreas Con trocitos de gusanos Porque le pica lano Por las noches ¿Te puedes ir a la vergoto? Por favor, tío Menos mal Por Dios Ya le tiene que quedar Dos balas, creo yo, eh Mira Una Ay, justo Casi, calcule Casi No me dropeo nada Pero qué clase de mierda Es esa, tío Oye, ahí se columpió un poco, eh A ver, entonces No sé por qué me apareció el verdugo Si yo tiro para allá Eh, no puedo tirar por aquí Todo recto Creo que sí, ¿no? No hace falta que active la Ándale, wey Tenemos que enfrentarnos Al verdugo obligatoriamente Vamos a hacer una cosa Voy a hacer el checkpoint Para tener ya Espera Se me ocurrió otra idea No creo que dé tiempo A que A que venga La de esta y me mate, ¿no? Hostia Espero no haberlo bugueado, bro Espero no haberlo bugueado Porque si ahora yo hago checkpoint aquí ¿Qué pasa? Uh, tú verás que le hemos liado Pero bestia, chavalín No creo No creo No pasa nada Simplemente ahora Relajados cuando tenga que venir el verdugo, ¿vale? Porque va a venir el pedazo de cerdo Ese es el único problema De hecho, en cuanto aparezca hasta aquí Tenemos verdugo De hecho, espera Me voy a poner con el sniper, ¿vale? Para en cuanto aparezca Metele un snipazo Mira, va a aparecer en 3, 2, 1 Ya ¿Te imaginas? 3, 2, 1 Ya El pobre también Odio, he disparado sin crédito Me he puesto nervioso Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos, crack Hostia, es que viene calentito, ¿eh? Viene bien a tope de power, ¿eh? No, tío Es que el hijo de puta Aquí hace siempre La misma estrategia, tío Bro, es una putada esto Que te cagas aquí, ¿eh? Es... Oh, Dios Lo he bugueado, chavales Dime, por favor Que puedo tirar otra vez de la palanca Porque entonces la hemos cagado Vale, sí, sí Podemos tirar de la palanca Bien Es que, claro No sé qué ocurre, ¿vale? No sé qué ocurre Si me quedo aquí abajo A lo mejor la vagoneta Me atropella y me mata, ¿no? Yo creo que la vagoneta Coge, me atropella Y me mata directamente, ¿no? Es lo lógico Que debería ocurrir Nada, vamos a hacer una cosa Vamos a centrarnos Bastante centrados en... Creo que ha sonado El porterillo, puede ser Me la pela Me la ultra mega pela suprema Eh, vamos a ver Eh, aparece pedazo de crack Que te voy a regalar una bala Entre ceja y ceja No puedo parar de pensar en el remake Chavales, estoy obsesivo Tengo un problema muy serio No, me engañan serio Eh, en realidad tengo un problema Pero lo puedo aguantar Puedo aguantarlo hasta el día 24 Ya queda nada, ¿eh? Queda literalmente Eh, dos semanas Venga, sí, muy bien Uno menos por ahí Y a ver el verdugo Porque se pone farruco, tío De verdad Se pone muy pesado, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere? Verduguete Verduguete Espérate, chavales Voy a abrir el telefonillo Que creo que es importante Me he hecho un speedrun Pensando que era alguien importante Y era Harry Potter No, ya en serio Eh, bro ¿Aquí tiene que pasar todo lo malo o qué? Era Casi me parto la boca Ah, se paraba automáticamente Y todo, tío Casi me parto la boca, tío Para ir a abrir Y es ¡No! ¡Es el cerdo amarillento! Era el cartero, tío Era el cartero Casi me parto la La pierna corriendo hacia allá Ay, Dios mío Chavales, me estoy poniendo nervioso Ya con esta zona, ¿eh? Me estoy calentando Al final Puñetazo Te imaginas Ahí se va a llevar un puñetazito rico A ver, chicos Eh, también quería hablar de un tema, ¿vale? Que sí que es verdad Que últimamente ha tenido un pelín de Bueno, no ha tenido repercusión como tal Pero sí que algún que otro comentario negativo ¿Vale? Respecto a mis cabreos Esto es algo serio Que ya lo he comentado Algún que otro vídeo Pero lo vuelvo a comentar aquí Para destacarlo Y que quede bien claro Cada uno tiene una persona O sea, cada persona Tiene su manera de jugar ¿Vale? Y bueno Hay gente que juega muy tranquila Gente que juega hablando mucho Gente que no habla cuando juega Gente que incluso se pone música Cuando juega Y chicos Quiero que quede bien claro Por favor Que se debe de respetar Mi manera de jugar Yo Es verdad que muchas veces Me cabreo ¿Vale? Me entra un sofoco Y un cabreo De verdad que la lío De hecho tuve un cabreo En... No me acuerdo en cual era Uf, Dios No me acuerdo el modo ahora, tío Pero... Recuerdo que tuve un cabreo Muy tocho, ¿vale? Joder, que pesado este, tío Y mucha peña dijo Que no le agradaba, tío Que no le agradó para nada El cabreo que tuve Y chavalitos Eh... A mí tampoco me agrada cabrearme, eh Que simplemente es mi manera de... Mi manera de jugar, tío Y que yo por favor Pido porfa Que eso se tenga que respetar Joder, que tampoco Estoy haciendo daño a nadie No estoy insultando a nadie No estoy matando a nadie ¿Sabéis? Que pereza, tío De verdad, eh Bro Es que esto es una barbaridad Es que no tengo vidas, tío Y está todo petado de... Nada, eh Literalmente chungo Muerto, ¿no? No puedo tirar de la palanca Me va a matar este, tío Uy No, tío Me iba a bajar ya, tío Me iba a bajar ya de la puta Qué asco tú de parte, eh Hago un corte Porque si no me voy a pegar Todo el vídeo así Vale, chicos Eh... Sabiendo de que podía bajarme Porque esto no me atropella Hemos matado al verdugo abajo Que ha sido mucho más fácil La verdad Porque es que soy retrasado Cuando hago cortes Me resulta todo como más fácil Y ahora mismo Pues voy a concentrarme un poquito ¿Vale? En no morir La verdad es que sería bastante agradable No morir Hola, amigo Gracias Gracias por morirte, hombre ¿Cómo que detrás? Pero, wey ¿De dónde ha aparecido este? ¿Este es el que estaba aquí? No sé Me acabo... ¡Epa! Pero que estaba apareciendo infinito O algo aquí A ver si me aparece un Mega Warrior Y tú lo que me faltaba ahora también A ver cómo gestiono esto, chicos Me van a tirar ¿Ok? Bombazo por ahí Me subo por acá Y no sé si esto es así Pero bueno Probemos suerte A ver qué tal Espérate Los tengo que volver a tirar otra vez ¿Vale? Los tengo que volver a tirar No, espera Vamos a hacer una cosa Tengo bastantes explosivas No sé por qué tengo tanta explosiva No me sonaba, eh No me suena tener tantas explosivas La verdad No voy a tú Al final la lía Ya verás ¿Vale? ¡Bien! ¡No! Pero, 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 pero ¿Por qué? ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda tengo que hacer, tío? No lo entiendo Pues, chicos He tenido que hacer esto Porque es que se me estaba bugueando De una manera, tú Que he hecho un corte Como casi de media hora Intentando hacerlo Y no se puede O sea, por algún motivo extraño No me deja, tío Y he tenido que ir hacia atrás del todo Activarlo En fin, una movida Y ya está Que ya podemos avanzar A partir de ahora lo vamos así Porque es que si no Madre mía, chaval Me voy a pegar media hora Para intentar hacerlo, tío Mira, ahí está el verdugo corriendo El verdugo ha sido aplastado Por la vagoneta, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío El verdugo ha asesinado Por la vagoneta Incredible Bueno Chill chilenoide, ¿vale? Ante todo Chill chilenoide A ver si Espérate ahora no muero Espérate si ahora me no muero Por favor Es que no tengo la escopeta recargada, tío Es un problema bastante gordo Para mí Recargamos escopeta A lo máximo power ¿Vale? Con un bombazo Otro bombazo por acá Perfecto ¿Activamos palanca o no? ¿No activamos palanca? Bro, ¿podemos darle a la palanquita? Hola ¿Palanquita? Gracias Tú, que no se mueren, ¿eh? Que son inmortales o algo Venga, hombre Ya está bien Que sí, que muy bien Venga, dame Balitas de TMP Harry Potter Sí, me la pela Otro menos Accedemos por aquí Accedemos por allá ¿Te imaginas que ahora me sacas De la vagoneta por la cara? Si me sacase ahora de la vagoneta Te juro que me rayaría muy fuerte, ¿eh? En fin Que chicos Falla capítulo, ¿eh? No, 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 no Aquí nadie se sube, ¿eh? Aquí absolutamente nadie se sube Gracias a todos por el compañerismo Pero no os quiero a nadie en mi vagoneta Lo dicho Que me pica el ano por las noches Y lo tengo que solucionar algún día A ver Podéis ir al vergoto, por favor No tengo ganas de tener a nadie aquí arriba Gracias De verdad que lo agradezco, tío Oye, pues no sé cuánto quedará De la serie de Rising en general, ¿eh? La verdad es que está siendo Duradera Pero que te cagas O sea, más de veintipico horas Ya de gameplay O sea, de serie, tío Y no se acaba, ¿eh? Por mucho que Que la juego Siento como que todavía Le queda la vida De hecho ¿Dónde estamos? Tío, cuánto queda para el final Todavía queda pasto, ¿eh? O sea, todavía queda muchísimo Qué barbaridad, chavalín Bueno, pues nada Os tocará esperar Y aquí pues estoy aburrido, ¿sabes? En la cuevecita En la cuevecita de Harry Potter En Harry Potterlandia Amigo, puedes ir un poquito más rápido Vagoneta Hostia, hablando de la vagoneta Qué guapo tiene que estar El remake y la vagoneta, tío Bueno, la vagoneta y todo el juego Al menos la demo A mí no solo me ha dejado Con unas ganas abismales de De... Hostia, qué botones era para esquivar Tú, aquí Se me ha olvidado Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, me la he jugado Me la he jugado Que te caga, eh Ok Que estoy deseando, tío Que salga el remake Porque, de verdad Todo lo que hemos visto, tío Hasta el momento Increíble ¿Puedo guardar? ¿Me puedo hacer un pequeño checkpoint? ¿Puedo...? Me merezco un checkpoint, eh Oye Me merezco un checkpoint, eh Que lo sepas Quiero que sepas Que me merezco Checkpoint ¿Ah? ¿Esto es checkpoint? Este... Esto es checkpoint... Vale Gracias Pero, 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 pero Eh... Pero, 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 pero Aguacates Aguacates O sea Nunca mejor dicho aguacates, eh Aguacates pero limpios, eh ¿Son tres? Amigo, lo siento mucho Yo te quiero, juego Sabes que en el fondo yo te amo Pero me piro Gracias La verdad es que no me puedo ni pirar, chaval Que barbaridad Oye, a partir de ahora los capítulos sí que van a ser un poquito más cortitos, eh, chicos Tengo que admitir que los capítulos Ahora quiero tomarme un poquito el descanso, ¿vale? Para prepararme para lo que viene siendo el El remake cuando salga Porque ya sabéis que todavía el remake pues no ha salido Y que quiero estar Por favor Que no me maten Quiero estar preparado, tío, para el remake Por favor, ¿te puedes ir? Increíble ¿Será importante matarlos? Tío, no lo sé Puede ser que sea muy... Puede ser que sea muy, pero que muy importante Igualmente voy a volver hacia atrás Para hacer el checkpoint, ¿vale? La has abierto Ah, que estaba cerrada Vuelvo atrás para hacer el checkpoint Para finalizar este capítulo y ya en el próximo capítulo Me encargo de volver atrás y cargarme a los tres verdugos Si hace falta, ¿ok? Vaya a ser que a lo mejor me suerte la pieza O algo importante y no la he cogido Que seguramente uno de los tres me lo tenga que dropear Así que... Checkpoint por aquí Espero que hayáis disfrutado de este capítulo, chavales Se me ha hecho raro la vuelta, tío No sé a vosotros Dejadme en comentario que os ha parecido Y nos vemos en el próximo... ¿Qué pasó, güey? Se me fue la cabeza Se me fue la cabeza, ¿verdad? Un poquito sí